No sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez Yo sé qué te gustó, te la pongo otra vez